Pajarito migrante Pajarito migrante Pajarito migrante Pajarito migrante Sigue soñando, no pares de volar, no pares de volar, no pares de volar, no pares de volar. No pares de volar. No pares de volar, no pares de volar. No pares de volar. Perdónanos, mi niño, por haberte dado paz. No pares de volar. 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 No pares de volar.